Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a la rapareja Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Llegar a mi entierro música de banda Echeme lo que da y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más mal le disfruta la vida, compa Porque no sabes cuándo se acaba Los recorditos, oiga ¡Eso! ¡Ámolo! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy el cerdo Por eso la paso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!